Ah, ¿sabes que tenemos que organizar los...? Acabo de decirle a Casey que estoy enamorada de él. ¿Qué? Creo que el golpe que me he dado en la cabeza es mucho más fuerte de lo que pensaba, porque acabo de decirle, siempre has sido tú. Podría significar muchas cosas. ¿Tú crees? ¿En serio? Puede. ¿Sabes? No tiene por qué darte pánico, ¿vale? ¿Qué hay de malo en que sepa cómo te sientes? Porque es lo que sientes, ¿no? Pero es que no puedo sentir eso. ¿Por qué no? Pues... porque no. Créeme. Voy a fingir que... no he dicho lo que he dicho. Y entonces todo volverá a la normalidad. ¿Crees que es lo más sano? No lo he dicho, vale. ¿Está bien? Gracias.